En el monte Carvallo estaba una cruz En huella de azúcar y dolor Nos lloramos esta cruz Como yo, mi Jesús Por salvar al más firme tu amor Por siempre amaré en esa cruz En su mundo, mi gloria será Si hay cumplida en frente a una cruz Tengo amor a Jesús que dará Y aunque el mundo despece la cruz de Jesús Para mí tiene su atracción Pues en ella llegó Que el portero de Dios En mi alma la condenación Por siempre amaré en esa cruz En su triunfo, mi gloria será Si hay cumplida en frente a una cruz Mi corona Jesús me dará Y en la cruz de Jesús Por su sangre versión Hermosura con viento sin paz Y en ella triunfante a la muerte versión Y mi ser muerto es la cruz Y mi ser muerto es la cruz Hoy osierta amaré en esa cruz Que en tu rumbo mi gloria será Amén. Amén. Amén.